Colcapirua, Cochabamba, Bolivia, buenas noches Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Que estoy harto de rodar con una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor No quiero más vida que su vida Melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso Melancolía Y las palmas arriba, las palmas arriba Y las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eso! Y las palmas arriba, 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 ¡Eso! ¿Por qué será que los amores prohibidos nos vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? ¿Por qué será, por qué será que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? ¿Por qué será, por qué será que uno toque el cielo mientras se está pecando? ¿Por qué nos importa si tenemos dueño? ¿Por qué será? ¡Puro sentimiento! ¡Puro sabor! ¡Emporia! Y ni la gente va a escondir a tu la palma de arriba ¡Y eso con las palmas de arriba! ¡Y eso! ¡Uy sé! ¡Rode! ¡Con las palmas de arriba! ¡Y eso! ¡Y eso con las palmas de arriba! ¡Eso! Te odio más que nunca y no sé vivir sin ti Corazón, dime qué sientes que no lo puedo entender No lo sé Si es amor Te amo más que te odio y no sé vivir sin ti Por favor dime Dios mío que es lo que yo debo hacer Solo sé que hay dolor Lo que entristece mi corazón Lo que entristece mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime qué me pasa Así es el odio por tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Lo que entristece mi corazón Porque la odio y siento amor Dios mío dime qué me pasa Así es el odio por tanto amor ¿O será que he llegado a quererla más? Yo no sé Y las palmas de arriba ¡Y eso! Y las palmas de arriba ¡Y eso! Rodri Mix Tiene que sonar así Este corazón que hizo tul tul Este corazón no se enamoró Todo lo que hacía era vacilón Nunca imaginé que ibas a llegar Cuando te me hace ya pierdo la razón Y cuando tú me das yo pierdo el sol Y cuando sonríes te quiero besar Y cuando caminas me puedes matar Yo nunca tuve lo que me iba a pasar Nunca imaginé que me iba a enamorar Quiero que me digas si me ilusioné O es amor O es amor O es amor O es amor He sentido a... Por primera vez Nunca imaginé Que iba a ser así Poco a poco yo Poco a poco yo Te empecé a querer Me olvidé que fui Un amigo más Les ha ido a la cabeza Por el río Bono sentimiento Por el sabor El amor De los días Con las palmas arriba Y que 그리고 Con las palmas arriba So Con un amigo, Con el amigo ¡Público! Cual adiós, donde ni siquiera hubo afecto, ni respeto, menos amor Yo solo soy la cuerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado, por eso cual dolor Donde la pena tiene por morada, un corazón sin mi corazón Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido tu dulce Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver llorando, para mi corazón solo es un descalabro La tempestad pasa allá, y al despertar solamente serás una pringa de luvia Ahora que te vas, vengo a decirte Que ya no puedo más, estoy muy triste Perdóname mi amor, si te callé, si alguna vez te lastimé Si dudo un poco fui, lo sé Ahora que te vas, siento morirme Espera un poco más, si te expusí, volvamos a empezar una vez más Y así seré tuyo nomás, si me das la oportunidad Perdóname Perdóname, abrázate Te quiero amor, regresa por favor, vente otra vez Perdóname, abrázate No quiero amor, perderte sin tu amor, ¿qué voy a hacer? No puedo estar sin ti No, mi amor Por amor Por un sentimiento Por un sabor Por un sabor Aquí estamos solos Aquí estamos solos tú y yo Aquí estamos solos tú y yo Yo no sé lo que es eterno Cuando olvidas algo que es del tiempo No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si lleguemos a amarnos o odiarnos Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Puro sentimiento Puro sabor Enfobia Palmas arriba Eso Puro sentimiento Por un sabor Por un sabor Por un sabor Enfobia Y las palmas arriba Eso Las palmas arriba Eso Quieres jugar y me doy cuenta Porque esta historia ya la he vivido Si eres una guerra Soy tu enemigo Pero de los peores Que hayas tenido Si eres una guerra Soy tu enemigo Pero de los peores Que hayas tenido No quiero que te acerques No, no, no No quiero que me mires No, no, no Que parece entonces Si abre perdido A mi corazón Malherido Que hay gran cerveza Que hay gran cerveza Quiero tomar Por su falso amor Y por lastimar A mi pobre corazón De los peores Es una guerra No quiero que me dejas No quiero que me dejas Todo lo que ya pasó, olvídalo Ay amor, regresa a mí, junto a mí Son tantas noches de amor que no te encuentro Que la vida sin tu amor no es amor Ay amor, vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti Vuelve a mí, junto a mí Lloré por ti Lloré, lloré, lloré por tu amor Ay amor, vuelve a mí, junto a mí Vuelta a eventos en tu fiesta Puro sentimiento, puro sabor Emporia Con las palmas arriba Eso Con las palmas arriba Eso Negros mi camino, pierdo la esperanza Que este cruel destino nos vuelve a encontrar Y desde que te fuiste he perdido el sueño Camino dormido, no puedo ni pensar Quiero agarme el licor para no sufrir Para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti Me amargo peor Quiero agarme el licor para no sufrir Para no sufrir, para no pensar en ti Más me sube el alcohol, me acuerdo de ti Me amargo peor Otra eventos en tu fiesta Puro sentimiento Puro sabor Emporia Todos comidos con las palmas arriba Y eso Con las palmas arriba Y eso Ya no llores muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverá No debes llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Tú debes de entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo sí te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Así he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Puro sentimiento Puro sabor Puro sabor Y las palmas arriba Eso Con las palmas arriba Eso Porque será Que los amores prohibidos Son más intensos Que los permitidos Te llenan tanto Aunque sea un poquito Que uno se conforma Hasta con el toque De las manos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que los amores prohibidos Nos vuelven locos Más fácilmente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que por lo hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toque el cielo Mientras se está dejando Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? 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 Que el sabor de los besos Tienen un gusto tan diferente ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando hacemos el amor Nos comemos vivos ¿Por qué será? Y es la verdad Que uno toque el cielo Mientras se está dejando Mientras se está dejando Mientras se está dejando Y no nos importa Si tenemos dueño ¿Por qué será? Muchísimas gracias Muchísimas gracias a toda Bolivia Es un placer estar con todos ustedes Esto es Euphoria en vivo Rodri Mix Ultra Eventos Ultra Eventos Sonido, luces y pantallas LED Para todo tipo de eventos sociales Para todo tipo de eventos sociales Somos especialistas en bodas 15 años Eventos corporativos Y todo acontecimiento en general Contamos con sonido para grupos Iluminación profesional Pantallas LED Ni en la baja Efectos especiales DJs y mucho más Ultra Eventos Comunícate ahora mismo al número 764-75-585 764-75-585 Deserva tu fecha Y vive la mejor experiencia con nosotros Ultra Eventos En tu fiesta